¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mokianmo Pues no, pues lo de siempre, ¿no? El otro día estuve pensando una cosa porque me llega mucho correo a mi cuenta Estoy suscrito a mil cosas y al final pues me llegan muchas cositas Y vi esas cajitas que hay tanto en venta como en suscripción mensual De cositas para mascotas, aunque la mayoría son para perros Y pensé, digo, ostras, digo, y si te da igual alguna para el canal, ¿qué tal? ¿Cómo lo veríais? Así que aquí os dejo la pregunta ¿Queréis que traiga alguna caja de estas para que la abra en el canal y veáis qué tal son? Porque sí, vienen fotos diciendo que vienen premios, que vienen juguetes, que vienen no sé qué Pero yo creo que una vez la abres y veis lo que hay, pues es mucho mejor, ¿no? Así que ahí os lo dejo Si queréis que compre alguna de estas cajas y que la abra aquí haciendo un unboxing de estos Que son como muy cool, ¿no? Me mola mucho Pues me la decís y me lo pienso Bueno, pienso porque todo esto es dinerín que tengo que poner yo Pero, bueno, la puedo traer, la puedo abrir Así que, oh, me lo dejéis en los comentarios y ya veremos Hoy os voy a hablar de uno de esos animales que Uuuh, te lo comías a besos, le dabas a brazos, lo acariciabas para siempre Vamos, uno de esos animales que si lo dejas encima de una cama o se queda así quieto Es un peluche Se trata del armiño, que es un primo hermano, por así decirlo, del hurón Ya que son de la familia Mustelidae Que es precioso Este animal a mí me encanta Es pequeñajo, es bonito, es fluffy, lo es todo Lo es todo El bichín es bonito, pero como siempre Este bichín trae algunos problemas Ya veréis por qué Y además, como siempre, pues, el hombre le tiene que hacer daño No podemos evitarlo Tenemos que estar ahí, oh, haciéndole siempre algo a los animales Antes de empezar, ya sabéis que os tenéis que suscribir Y que me tenéis que ayudar con esta habitación sosa, vacía, blanca Es que, estoy por pintar a dog un color No sé, no sé qué hacer La verdad es que, que no, que no es lo mismo la decoración Yo ya he puesto un foco, he hecho algo, pero ayúdanme El nombre científico de este animal, me lo sé Es Mustela herminia y es de la familia Mustelidae Es clavador lorón porque es de la misma familia Y este pequeñajo habita tanto por bosques como por estepas A lo largo de toda Europa La verdad es que no hay problema por encontrarlos Son un poquito escurridizos Se esconden rápido, pero lo podéis encontrar por ahí Sobre el arminio, hay que decir que hay muchísimas subespecies Yo diría que unas 30, con todo más o menos Pero no os las voy a nombrar porque cerraríais el vídeo Y a mí, pues, eso no me gustaría Porque vienen cosas más interesantes Como sus características ¡Es un amor precioso! Sí, sí, pero no solo es eso Hay que hablar un poquito sobre sus características Empezaremos diciendo que su cuerpo es Alargadísimo Tiene un cuerpo así, muy alargado Y es muy pequeñajo Porque, aunque pueda parecer grande Porque es alargado El arminio pesa entre 100 a 300 gramos Más o menos Y mide entre 20 a 30 centímetros Eso, la verdad, es que no es mucho Y he visto conejos O hámsters Más grandes Lo que sí que hay que decir es que El macho siempre suele medir y pesar un poquito más que la hembra Sobre su cabecita Su morro Sus orejitas Y esto No hay mucho más que decir Ya lo estáis viendo en los vídeos Es precioso Lo que sí que hay que nombrar es que Bueno, su cuerpo Además de alargado Es súper flexible Algo que comparte con el hurón Y además Sus patitas Son muy cortas Sí Pero son muy fuertes Lo que confiere Una Súper velocidad Corriendo con esas patejas Su pelaje Es Definitivamente Para mí Precioso La verdad es que es una combinación De colores Espectaculares Que sí, que es muy básico Porque es un color pardo Un color marrón Pero le queda genial Yo diría que es incluso más bonito Que el pelaje Ya solo también Por cómo se ve Por cómo sería el tacto Que los hurones Aparte La peculiaridad que tiene El armiño Es que cuando llega el frío Hace Y cambia de color al blanco Un blanco precioso Y cuando se va el frío Pues le vuelve ese color marrón O pardo Hay que decir que Los armiños Que viven por Europa Por las zonas más frías Suelen mantener este color blanco Que tiene para cuando hace mucho frío Sobre su comportamiento Y lo primero que os quiero decir Es que El armiño no es una mascota ¿Vale? Seguro que habrá alguien Que lo tenga en casa Pero este animal A diferencia del hurón No es para tenerlo en casa Sí A mí me encantaría Tenerlo entre los brazos Me encantaría chucharlo Darle Besitos Pero no De verdad No es para estar en casa Porque aparte de que Lo pasa mal Eso de estar en casa Lo pasa muy mal No es un animal Que haya Que esté para ser mascota Es que Hay animales Que no pueden serlo Y ya está Por no decir que El armiño Es un poquito agresivo Así que sí Todo lo que tiene de bonito Lo tiene de carácter Así que Si te encuentras un armiño No lo cojas Pero Muki Muu ¿Cómo puede ser un animal Tan bonito Tan peligroso Y tan agresivo? Pues porque está en sus genes Está en su ADN Él es peligroso Él es dañino Y no quiere ser mascota Y hay que respetarlo Y punto Este animalito En libertad Vive en madrigueras Que hace debajo de las piedras O también vive entre arbustos espinosos Pero sin pincharse El tío es listo Este precioso animal El armiño Es tanto de hábito diurno Como nocturno La verdad es que Es un tío libre Él se levanta cuando quiere Va a cazar cuando quiere Pero sí que Hay que decir que Sí Durante muchas horas del día Está activo La verdad es que No muchas Porque se pasa la mayor parte del día Durmiendo Es un tío que va a cazar Come algo Y duerme Va a decir hola Y duerme Y dormir Dormir También me encantaría a mí Sí Hay que decir que El armiño Ahí donde lo veis tan precioso Es muy territorial Y hay algunos armiños Que tienen Una dominancia Sobre otros machos Por no decir que aparte Tienen las hembras Que quieran La verdad es que Son unos reyes Del encanto Los machos y las hembras Suelen vivir durante el año Separados Solo se juntan En la época de reproducción Y aparte Cada macho Marca su territorio Con las glándulas anales Que tienen Para decir Eh Aquí vivo yo Te quiero A otra nadie Sí Son muy territoriales Ya veis que son muy pequeñitos Pero Tienen carácter Por no decir que El macho No deja entrar A ningún intruso En su territorio A no ser que lo invite él No No entras La alimentación del armiño No es bastante complicada Porque es muy sencillo Eso es mamífero Carnívoro Pero la verdad Es que este bichejo No le hace asco Alguna valla Que puede encontrar por ahí Vive una valla Se la come No todo va a ser comer carne Que al final El colesterol sube Y malamente Aún así Fuera broma Su alimentación está compuesta Por insectos Por pájaros grandes Pájaros pequeños Si encuentra algún huevo Reptiles Y cualquier ruedo O ratita Lo que pille La verdad es que Todo lo que entre En esa pequeña boca Pues lo come La verdad es que No tiene ningún problema A la hora de cazar A la hora de cazar Sus presas La verdad es que Es directo Y conciso El armiño va A la nuca De la presa Muerde Bueno Menos que sea un huevo O que sea un insecto Muerde la nuca Y mata a la presa Rápidamente Para luego Comérsela Sobre su reproducción Lo que sabemos Es que las hembras A partir de los 6 meses De edad Ya son maduras Sexualmente Y los hombres Como no Siempre son un poquito Más tarde Que es al año La gestación De este pequeñajo Es bastante amplia Durando desde 223 días A 378 días Vamos Casi nada Para ser tan pequeño Cuando tienen Los pequeñajos Suelen tener Entre 4 a 13 La verdad es que Puede tener Por ahí Alguno tendrá más Alguno tendrá menos Y cuando nacen Los armiños Son pulguitas Porque pesan Menos de 5 gramos Y son rositas Durante las 12 primeras semanas Los armiños Dependerán de las mamás Esto es obvio Y a partir de las 12 semanas La mamá les enseña 4 clases De ahí A cazar Y a vivir la vida Chicos El armiño Ya estáis viendo Que es un animal precioso Y además En cuanto a su longevidad Es parecido más o menos Al hurón Al que yo diría Que suele vivir algo menos Porque claro En la naturaleza Hay muchas cosas Que los hurones domésticos No viven Como puede ser el frío Depresadores Etcétera Pero bueno Que un armiño Sanote Que se alimente Tanto de bayas Como de carne Suele vivir entre los 4 y los 6 años Aproximadamente Pero como siempre Este bonito animal Pasa por problemas El primer problema Es que está Entre las 100 especies exóticas Invasoras Más dañinas del mundo Aunque yo siempre Me hago la misma pregunta El armiño ese Que se ha metido En nuestro terreno Y ese que hace daño Etcétera O somos nosotros O somos nosotros Que nos hemos metido En su terreno Y encima Tenemos la cara dura De decir que Ah es que encima Nos hace daño Los conreos Lo digo porque No es la primera vez Por no decir que siempre Acabamos metiéndonos En el terreno O en el hábitat De un animal Y encima Tachamos al animal Como que es agresivo Como que es malo Como que encima muerde Lo de siempre chicos Que será Esto lo que hace Es que mucha gente Cuando se encuentra El precioso armiño En lugar de hacer Y darle un beso Y abrazarlo Le da caza y muerte rápida Con tal de que No haga daño Pues a sus campos Pero esperad Porque aquí no acaba todo Ahora viene la parte triste Y es que El armiño Es un animal súper limpio Cuida mucho su pelaje Y además es precioso Esto ya lo estamos viendo ¿Cuál es el problema? Que la gente Caza al armiño Por su precioso pelaje Lo de siempre Las peleterías Y las cazas de animales Por las pieles Que es lo peor Que hay gente Que cría a los armiños En cautiverio Para las industrias peleteras Directamente Es decir Los crían Y los tienen para vender Para hacerse abrigos Lo peor aún De todo esto Es que Ya os lo he comentado El armiño No lleva nada bien Eso de vivir en cautiverio De estar encerrado En una jaula Y muchos armiños Lo que hacen es Se amputan miembros Y se hacen muchísimo daño A sí mismos Como veis Es una situación Bastante desagradable Para este Pequeñito Y precioso animal Ay Sí que hay que decir Que hay muchas campañas A nivel mundial Sobre la Bueno Más que prohibición Porque sí Ya hay muchas campañas De prohibición Pero sobre todo Concienciación De que no se utilice La piel animal Para Bueno pues para Chaquetas y esto No solo para el armiño Porque desgraciadamente Muchos animales Sufren de estas cacerías Pero bueno Sí que hay que decir Que poquito a poco Se va consiguiendo algo Aunque yo creo que la lucha Va a durar muchísimos más años En fin Yo espero que os haya gustado Este vídeo sobre el armiño Porque la verdad es que Yo veía fotos Y decía Que bonito Pero no sabía tantas cosas Sobre él Hasta que me he puesto A hacer este vídeo A mí me encantaría Encontrármelo por la naturaleza Y darle un besito Pero como es Un poquito agresivo Y peligroso Le diré hola Y nada más A mí me recordó un poco A Muesli y a Kiwi Porque son más o menos Igual de pequeñitos Dejadme en los comentarios El animal del cual Queréis que hable Y que os ha parecido este Obviamente Que yo a la que pueda Pues me voy poniendo a ellos Y sobre todo Recordad lo que os he dicho Al principio del vídeo Cajas de animalitos Si queréis que compre una caja Que la abra Que os la enseñe Y que se la coman las perras O lo que sea Pues me lo decís Por los comentarios Que muy me gustaría esa idea Apoyáis eso con un like Y yo pues bueno Miro de hacerlo Suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo Que yo estoy seguro Que os ha gustado Porque el armiño es precioso Compartid el vídeo Y dadle un gran like A este vídeo Si pensáis Que el armiño Es precioso Muchas gracias Y un abrazo ¡Suscríbete al canal!